Gimnastas veracruzanas del equipo Amesaga Gym se alistan para participar en el Selectivo Nacional de Gimnasia de Trampolín rumbo al Mundial de la Especialidad por Edades que se realizará en Dinamarca. La directora del gimnasio, Hilda Amesagan, espera que sus alumnas puedan repetir, toda vez que el año pasado estuvieron en el evento que se realizó en Daytona, Estados Unidos. Las jovecitas, Mariola García García, de 14 años y clase 2, y Gabriela Castellanos Ramos, de 13 años y clase 3, confían en conseguir su boleto. Ya tienen ellos la oportunidad de participar en el Selectivo, que va a ser en el mes de septiembre. Es un grupo de, es de H Group, niños de nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 y seniors. Es un evento que se hace cada año. Es una competencia muy difícil ya que todas las niñas están buscando el mismo, la misma oportunidad de poder lograrlo. Es una experiencia muy padre conocerla, cómo trabajan de diferentes países, cómo, cómo ellos. Porque sería como dar un paso más en la carrera deportiva, pero también hay que prepararse mucho. Sí, en el mundial del año pasado, quedé clasificada en tercer lugar. Las jovecitas ya tuvieron la experiencia de este mundial el año pasado y vienen motivadas después de ganar medallas para Veracruz en la Olimpiada Nacional, celebrada semanas atrás en Monterrey, Nuevo León. Desde Veracruz para más deportes, Edgar López Herrera.